Esa es la gran reivindicación que el Partido Regionalista viene haciendo desde hace ya un par de años, que va por buen camino, que hemos hecho un PESIR para que se pueda desarrollar ese polígono, y es imprescindible estar en Madrid, estar en Madrid para plantear la necesidad de esta obra en el polígono de La Pasiera, para volver a recuperar un puerto que debió de ser en su momento el gran puerto del norte, que las presiones políticas, como han existido siempre y siguen existiendo, se lo llevaron a otro lugar, y ahora estamos en la dinámica de relanzarlo hacia afuera, hacia la pasiega. Esa es la gran reivindicación que yo le encargo a José María Mazón y a Rosa Valdés, en el Congreso y en el Senado, que lo tengan entre las prioridades más importantes que vayamos a defender en Madrid. Solamente hay que completar ahora que se desarrolle el PESIR que estamos tramitando, y para esto necesitamos la colaboración del Estado, la colaboración del gobierno de España. Si tenemos votos en Madrid y tenemos peso, el gobierno de España no le va a quedar más remedio que colaborar. Lo mismo que ha colaborado con el País Vasco gracias a los votos del PNV, y se puede ver en el superpuerto de Bilbao, en la variante sur que están haciendo de penetración para el ferrocarril. Nosotros queremos lo mismo que los vascos. Si ellos lo han conseguido, nosotros también lo podemos conseguir. Pero para eso necesitamos que haya una voz de Cantabria en Madrid, una voz que represente los intereses de Cantabria y solo los intereses de Cantabria. El puerto de Santander es un activo importantísimo en Cantabria, y esta iniciativa de desarrollar todo el polígono de la pasiega y desarrollar el puerto es fundamental para que nuestra economía sea competitiva en el futuro. Si nos damos una vuelta, veremos que el puerto está entre naves, vehículos, carga, graneles sólidos y líquidos. Prácticamente está saturado, y si no, el presidente lo tenemos aquí. 100% de ocupación, este puerto necesita crecer, y el crecimiento tiene que producirse sí o sí en la pasiega como ámbito logístico. Yo prefiero ir con José María Mazón a ver al secretario de Infraestructuras como hemos ido, juntos a Madrid, siendo diputado en el Parlamento, en el Congreso de Madrid, antes que consejero de Libras Públicas, porque con toda seguridad nuestra capacidad de reivindicación, de llegada y de materialización de lo que estoy declarando como necesidades para el puerto de Santander pues se harán una realidad a diferencia de lo que hasta ahora hemos conseguido, que es no todo lo que nos hubiera gustado.